¡Gafo! Mira, como que Rubí y el señor Víctor Alfonso tienen problemas. ¿Por qué dice esto? ¿Qué fue que viste tú? Bueno, y tú no viste cómo salió corriendo Rubí y la cara que traía. Ah, lo que le espera a esta pobre muchacha en esta casa. Eso no la dejan ni respirar, no la dejan tranquila, para nada. Bueno, será la señora Lucrecia, que como ella es así tan, tan fina. Fina no, porque cuando la gente es fina, de verdad, de verdad, no hace esto. Lo que es, ella, es mala, es basta. Yo creo que al pozo del corazón tiene una plancha esta señora, sí, señora. Ay, ay, ay. Es mala, es punto. Yo voy a ir a hablar con mi hermano. ¿Con el señor Víctor Alfonso? Sí, es que necesito hablar con él. Pero vaya con cuidadito, mire que usted está nerviosa, poco a poco. Gracias. Lo que pasa es que tú a mí no me quieres. Entonces, dime solo eso, pana. Dime por qué te casaste conmigo si no me quieres. ¿Qué pasó? ¿Estás aquí? Sí, Virginia. Mira, necesito hablarte. Necesito que me oigas. Pero a mí me extraña algo, señorita, que yo a usted siempre la oigo. Pero te veo un poquito nerviosa, ¿ah? ¿Qué te pasa? Víctor Alfonso, no lo hagas, por favor. No lo hagas. ¿Hacer qué, Virginia? No te divorces de Rubí. No lo hagas, por favor. No lo hagas. Niña bonita, arruro mi niña, arruro mi sol. Lo mete en pedazo, en mi corazón. No llores. Fela. Aquí está Fela. Está triste. Muy triste. Triste y muy desgraciada. Tú sabes, Rubí, que yo soy muy desgraciada. No, Fela, vale. No digas eso, pana. ¿Sabes una cosa? Yo quisiera ser esa muñeca. Bueno, no, pero perdón. Ser, ser tu hija, ¿no? Para que me tengas así en tus brazos y me quieras mucho. ¿Pero por qué tu tristeza, Rubí? ¿Por qué estás triste si tú eres joven? Y vas, yo soñé que vas a tener un hijo. ¿Por qué dices que nadie te quiere, Rubí? ¿Por qué dices eso? No, nadie me quiere, Vale. No hay problema. Si es hora de llorar, pues lloramos las dos juntas. Que cuando lloran dos, la pena se hace menor. Y si tú quieres, si tú quieres, puedes ser como ella. Como mi hija. Ay, amor. Yo tengo amor para ti y para tu bebé también. Ay, amor. ¿No quieres, mamá? ¿No quieres? Ay, amor, mi niña. Ay, amor, mi sol. Duerme de pedazo de mi corazón. Sí, Gladys, mi amor. Todo salió perfecto. Una maravilla. Ajá. Así que divorcio en puertas y sin marcha atrás. Una maravilla. No estés tan segura, mamá. ¿Qué pasó? Hay problemas. Gladys, perdona un momentico. Yo te vuelvo a llamar dentro de un rato. Sí, sí, parece que hay problemas. Hasta luego. ¿Qué pasa? Que no cante Victoria tan rápido. ¿Por qué? ¿Qué quieres decir? Dime. Dime. Sí, Víctor Alfonso. Pero debes pensarlo mejor. Mira, esto no es una decisión que se debe tomar así como así. El problema, preciosa, fue que todo comenzó muy mal. Y jamás debí miscuirme en toda esta farsa. Sí. Pero mira, ahora las cosas son mucho más complicadas. Rubí va a tener un hijo tuyo. Mira, eso no es cualquier cosa. Son palabras mayores. Mira, no debes divorciarte. No debes hacerlo. Espera un momento. Ven acá. Yo quiero que tú te sientes aquí para hablar contigo. Voy a ser honesto, Virginia. Mira, yo a Rubí la... No, no, no la quiero y... Y no la quiero seguir engañando. Pero mira, van a tener un hijo. Ay, Víctor Alfonso, no debes negarte la alegría de verlo crecer junto a ti. Mira, ¿sabes algo? Yo sé que eso es... Eso es muy bello y... Y me hace dudar, Virginia. Bueno. Entonces, no te divorcies. No puedo, ¿no? No puedo echarme para atrás y... Y tengo que divorciarme, Virginia. ¿Pero qué dices? Si todo salió a la perfección. Sí, mamá. Pero ahora tu hijo le dio por echarse para atrás. Pero, ¿cómo dices eso? Si él mismo fue el que pidió el divorcio, está más decidido que nunca. Claro. Pero tú sabes que él tiene un alma demasiado tierna. Y él le dio por preocuparse por el hijo ese, el loquito ese que va a tener como hijo. Sí, pero mi hijo no se va a echar para atrás. Y mucho menos por el hijo de la mugorosa esa. Que va, mi amor. Eso no lo voy a permitir yo jamás. ¿Tienes? Pues eso está por verse. Y voy a ver si hablas con él. Porque si no, si la va a poner. A veces me provoca hablar con Rubí y decirle... Que corra, que se vaya lo más lejos posible de esta casa. Porque yo sé lo que le va a capitar aquí. Ay, Camina. Pero la señora Lucrecia es así tan mala. Ah, tú no tienes ideas, ni no tienes ideas. No se iba a hablar, no se iba a hablar. Y el señor doctor Alfonso Fermina, ¿él también es así? No, el señor tiene corazón bueno, yo lo sé. Le he visto crecer. Él se parece más a su hermanita Virginia que a aquel malandro del señor Nelson. Bueno, pero entonces, Rubí con quien se casó fue con él. Sí, sí, pero no olvide que lo hizo, pero con placer a su querida mamá, a esta fiera, que lo que quiere es quitarle lo que le dejó la pobre viejita, señora Leonor. Que en paz descanse. Bueno, pero a lo mejor el señor Víctor Alfonso la quiere y... Además, no te olvides que estás esperando un hijo. Ah, no sé, no sé. A mí me da mucha lástima esta ragazza. Muchísima lástima, pobrecito. Pobrecito. Qué bella estás hoy, nina. Ay, ¿tú crees? Eh, ¿qué es eso, Rafael? ¿Ah? Ah, déjeme tranquila la muchacha. Rafael, ¿tú sabes qué fue lo que pasó con Rubí? Ah, sí, 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 que se fue muy triste como la otra vez. ¿Qué sucedió? ¿Y ustedes no saben nada? No, no, ¿qué pasó? Ah, no.